Guantanamera 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 Io soy un hombre sincero De donde crece la palma Io soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir mi quiero I charmes versos dell'alma Guantanamera 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 Mi verso es de verde claro y de un carmín encendido Mi verso es un siervo herido que busca en Monte Amparo Guantanamera, Guamira, Guantanamera Guantanamera, Guamira, Guantanamera Guantanamera, Guamira, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera, 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 Guantanamera a teším y también, que te dancáis super, entonces idemos a la otra canción es Kukuru Kukuu ideme na to